Las autoridades del país trabajan en la prevención de hongos ofusarium en Musasias, por lo que es una alternativa de crear barreras de contención en la región para evitar que este hongo pueda afectar directamente la producción en Nicaragua, señaló la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Realmente las plantaciones de plátano, de guineo, banano, son afectadas por diferentes hongos y toca darle bastante seguimiento para evitar que esto se propague. En este caso, las autoridades a nivel de Centroamérica están haciendo una acción que implica darle seguimiento y sobre todo tener barreras de protección a nivel de la región para evitar que este hongo pueda venir a afectar directamente la producción en Nicaragua y obviamente en Centroamérica, porque hay varios países en Centroamérica que tienen plantaciones de banano principalmente, de exportación, ¿verdad? Entonces, pues, es importante, ¿verdad? La labor también de las instituciones, porque, bueno, aún nos encontramos en el aeropuerto de que si uno trae productos vegetales, por ejemplo, pues hay una, digamos, las autoridades están planteando descomisar si traes también plantas de otros países en la medida de evitar que se propaguen enfermedades fitosanitarias. Entonces, hay una labor de LIPSA bastante interesante que implica no proteger también el país. Entonces, creo que la medida la tienen todos los países de la región. Estas acciones las están haciendo a nivel regional y particularmente para Nicaragua. Pues yo fui testiga recién regresando de Guatemala que el LIPSA, ¿verdad? Tiene ahí un sistema también de protección donde descomisa, ¿verdad? Cuando uno trae plantas, ¿verdad? O frutas de otros países para evitar que haya propagación de alguna enfermedad en Nicaragua. Agregó que estos tipos de plantaciones son propensas a ser afectadas por hongos. Por eso muchas veces se utiliza, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, para las plantaciones de banano, se utiliza bastante químico, ¿verdad? Para proteger. Entonces, no es lo mismo para las siembras de guineo, por ejemplo, para las pequeñas plantaciones de plátano, que a veces no se usa tanto químico, pero, por ejemplo, para el banano de exportación, sí, porque es necesario tener, digamos, protegidas las plantaciones y muchas veces se hace con químicos, ¿verdad? Nicaragua en la actualidad cuenta con 29.238 hectáreas de banano, que significan 1.626.000 de plátanos y 27.610 para la línea de exportación. Noticias 12, Darlin Tellez.